Porque queremos informarte en Noticel, la verdad como es. La Junta de Supervisión Fiscal certificó el presupuesto consolidado para el año fiscal 2021 del gobierno de Puerto Rico. La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico comenzó a hacer reparaciones en el terminal de pasajeros del aeropuerto Fernando Luis y Rivas Dominici, situado en Isela Grande. El Senado aprueba un paquete de medidas dirigidas a atender los diferentes sistemas de retiro de los empleados públicos de la isla y al proyecto del Senado 1333 que contempla un nuevo Código Municipal. La gobernadora Wanda Vásquez anunció las nuevas medidas para viajeros que lleguen al país que entrarán en vigor el 15 de julio como esfuerzo ante la pandemia del coronavirus. Para más detalles visita noticel.com y a nuestras redes sociales. La Junta de Supervisión Fiscal